Yo sabía, yo estaba en noca por comprar la prueba. Yo estoy en shock, o sea, yo he jurado que no. Ya tengo miedo. A través de sus redes sociales, Corina Riva de Neira, posteó varias historias contando cómo ella y su pareja se enteraron que serían padres por segunda vez. Ay, Dios. Ay, Dios. No acabamos de enterar de esto. Mira, yo juraba que no. Juraba que no, que era imposible. Mira, dos positivos. Y están bien marcadas. Bien marcadas. Estoy bien marcada. Con razón, tenía tremenda panza. Más panza que culo. Con razón, yo también tengo tremenda panza. Escúchame, bebé, mamá. ¿Quién tiene más meses? ¿Tú, yo? Vamos a encontrarle, bebé. Dios. Bebé. Bebé. Estás positiva. Ahora sí, vamos a tener que encerrar a la EMI en algún lugar. Ay, ahora que se armó. Vamos a ir más chelita. ¿Qué le dices? Así que la ni la puesta. Vamos a ir más chelita. Las dos de una. Chelita no me tienes ahorita. Yo sabía. Ay, Dios mío. Yo estaba en noca por comprar la prueba. Yo estoy en shock. O sea, yo he jurado que no. Yo sí. Ya tengo días de tiempo. Estoy maravillada otra vez. ¿También sabía? Ay, Dios mío. Y ahora. Y ahora. El cifra no me parió. Y ahora. ¿Qué voy a hacer? Y mi cálculo. Pero esta historia tiene más protagonistas. EMI la brujita. Te extrañamos mucho. Mi mamá fue quien me compró la prueba y yo no podía con los nervios. Ni paraba de reír de nervios. Estaba en un shock. Estaba trabajando en ese momento en a vacilar. Y tenía monín de proyectos que corto plazo a mi cabeza era un lío. Fue una mezcla de emociones. Curiosamente, la rubia confesó que un par de semanas atrás de esta noticia le hizo una broma muy particular a su pareja. Vueltealo. De la operación. José estaba a su diámetro. No. Aquí no tenía ni idea de que estaba embarazada y le jugué una broma por el Día de los Inocentes. Y resulta que un mes después me enteré de que sí estaba embarazada. Me pasa por chistosa. Y como ya vimos, la broma se hizo realidad.